Estamos en la capacidad de brindar el mantenimiento en primero, segundo y tercer nivel con nuestras tres unidades de mantenimiento. Una en el batallón de mantenimiento aquí en Bogotá, en el cual nos hacen un mantenimiento de armamento, lentes de visión, nocturna y electrónicos y asimilante producción. Asimismo, contamos con nuestras unidades móviles de mantenimiento y batallón de mantenimiento ubicado en el fuerte Tolemar de Tolemaida, con nueve unidades móviles de mantenimiento de armamento, el cual facilita el mantenimiento de armamento en cada una de las divisiones. También contamos con unidades móviles de mantenimiento de blindados, unidades móviles de mantenimiento de artillería y electrónicos, los cuales permiten desplazarse a cada una de las unidades para realizar el segundo nivel de mantenimiento, tanto aquí, hacia el centro, hacia el sur y hacia el occidente y oriente del país, como en el Teatro Norte de Operaciones con nuestra Brigada Logística Número 3. De igual manera, tenemos y contamos con nuestra capacidad de transportes, dos batallones de transportes estratégicos ubicados en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, perteneciente a la Brigada Logística Número 2, y uno en la Brigada Logística Número 3, ubicada en Banranquilla. Esto nos ha permitido apoyar la operación logística de entrega de nuestras unidades, llevando el material a cada una de las unidades, acortando las operaciones y las líneas de abastecimiento. Aparte de esto, y a raíz de que nació o salió el COVID-19 desde el año pasado, hemos sido un gran aporte para el apoyo a la operación Plan San Roque, pilar fundamental para que llegara cada una de esas poblaciones, llevándole los mercados que disponen las diferentes entes gubernamentales, como Presidencia de la República, como Gobernaciones, como Alcaldías, como la misma Dirección General de Sanidad Militar, la misma Dirección de Sanidad de Ejército y nuestras propias unidades. hemos aportado y hemos transportado más de 10 mil toneladas en apoyo y llevándole todos estos elementos de protección de COVID y mercados a aquellas poblaciones más alejadas.